Este viernes se oficializaron tres relevos institucionales en la estructura cercana al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. Coactemo Solchaga, quien era secretario de Desarrollo Social de Morelia, fue designado secretario particular del mandatario en sustitución de Alejandro Vibriesca. Anulpo Sandoval, hasta ahora delegado de Províctima en Michoacán, será el secretario auxiliar adjunto de la oficina del gobernador, en lugar de Cristian Gutiérrez, quien desde hace días ocupa la dirección del sistema michoacano de radio y televisión. Elio Núñez Rueda es el nuevo director de relaciones interinstitucionales de la misma oficina del ejecutivo, en lugar de Humberto Wenceslao Vázquez. El gobierno y se lo harían, es una tarea que no termina, al contrario, es exponer. Al darles posesión en sus nuevos cargos, Guillermo Guzmán, jefe de la oficina del despacho del gobernador, informó que por ahora son todos los relevos que se llevarán a cabo en la oficina del mandatario michoacano, y aseguró que se reducirá 7% el salario de todos los funcionarios de esta área. Ahorita estoy hablando de lo que corresponde al despacho del gobernador. Se va a revisar todas las secretarías para que hagan el mismo ejercicio, pero ahorita con la entrada de los nuevos funcionarios, el gobernador me pidió que se diera un ajuste a la baja en todos los salarios. Guillermo Guzmán informó que ya se entregó al Congreso del Estado el documento en el que se propone a Marco Vinicio Aguilera Garibay como nuevo procurador de justicia, y anunció que la Secretaría Auxiliar del Gobernador desaparece. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.